... ... ... Llévalo, llévalo, es duro, es duro. ¡Vale, vale, vale! Ahora, ahora vuelvo a despegarse. ¡Ah, two, three! ¡Haz un churdo! ¡Oye, el churro! ¡Dies, diez, diez! ¡Personito! 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 ¡Anon, amiguita! ¡Dale, dale! ¡No amigo, hallo, despegue la hueva! ¡Haila una palta! ¡No te estoy contando estas guía! ¡Sí, salga, sí salga! ¡Sí, salga, sí salga! ¡Sí, salga!